Cambian y zamban, salud al dron, soy de ti, allá a las alturas el dron, Electro Boys Electro Boys, proyectando el entorno solidero, Electro Boys Vasca y los primos de Zogos Master Boy, Alfredo Vélez en acción Yo sé que ustedes perfectamente conocen bien al grupo Los Managers Y yo sé que se van a gastar con ese tema nuevo, disco nuevo, vamos a bailar Master Boy Besanazos, esta noche Juan Piz, para buscar Siempre Master Boy Master Boy Lo volvimos a hacer, vale que nunca te olvidas Toda la familia Rico, Scruz, Sexo Manilla Cero Rodríguez San Pablo, Copa Huepa Locos Che Boludo Amido Master Boy Esta noche Cero Locos 13 Onda Chola, Atlantes 13 Haciendo historia Digo, le falta más tiempo A tiempo Un par de... Oye, escúchala mañana, pídela, se llama Yo soy de ti Master Boy No, no, no Master Boy Para tres esquinas Para Link y Rodríguez de parte Vamos a calizar 42113 San Pedro y Solato Pequeñales Master Boy No chicos, más Todo el NSP Barrio CBL Boy Siempre Master Boy Báilalo, mona Con la moda arriba Para Juampi Recordando las jornadas antañas ¿Qué dice? Mostrar por horas de más Juan Organización Pesaneros San Pedro y Solato Pequeñales Bueno, pero podemos hacer 42113 A ti no se ha cerrado 102113 San Pedro y Macebo Niños de la noche Ray Meli Ven con Luquillo Muñeco Panta Venga Gásper Allá en Callejón Oscuro Porque contigo Chacó un escudo Buena Rosa en Clavel Morano porque te quiero Te llamo Fernanda Te amo Hasta el 42113 Esta noche Cero Vamos a bailar Aloncito San Pedro y Solato Que vive de ti Para los famosos Nadie loca Para el mechones Para mi samba Siempre de corazón Soy de chimpal Y nada de famoso Huacana Má, 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 máster Boy Báilalo, mechones, bari maníacos Publicidades barrios Noquimanía Barimaníacos, impacto, J.S. Mero Máster Boy Banda Tres Esquinas Yo soy de ti No Tu enamorado Para el yo Ch, ch, ch Puch Mi amigo Máster Boy Esta noche San Bartolo de Llano San Bartolo de Sotisla Hermosa Daniela Soy de ti Caballeros negros Barrios borregones Banda Tres Esquinas Borros uno, seis, seis Sagalitos Banda Tres Esquinas Muevele a tu celular Porque ya ando hasta la cocina Hasta en las trece Raza loca Forever Sur El loco trece Masca Alberto Primos de sabor Dragones Santa María del Monte San Pedro Banda Tres Esquinas Gracias a mi Masca Máster Boy Búsquenlo en el Face Como el Masca El famoso Ismael Melitón No, no, no Máster Boy Para mi chicas muy hotas La famosa Josh La bebé San Lorenzo Maragosta Ahora que te tengo No quiero Que te alejes de mí Para la hermosa Y vos mezaneros Estoy sin ti Cuentado Por diez Poco tiempo Para este amor A tu lado Para Canario Y a Piratencia Va a crecer Las cámaras Es donde manía Por ti Es que me escucha Toda bonita Betsy Máster Boy Todos los mayordomos Gracias Llego a que el rey Sepa Los coches Esta noche chola Dani Cruzito Litoño Cruzito Litoño Máster Boy Nadie lo cambia Ni zamba Soy de ti Allá a las alturas El dron Electro Boy La chula Hermosa Liz Organización Hernández Checas Liza Tintas Aferrados Ale Marcos Yos Liri Y desde siempre Máster Boy Máster Boy Yo soy de ti Feliz cumpleaños Tania Máster Boy Esta noche La lejos Me ha de cantar De Dios De Dios Máster Boy Piano Masterboy 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 Piano Masterboy